Atención, Daniel Quintero podría dejar la Alcaldía de Medellín en los próximos días para adelantarse a la Procuraduría. Estas son las razones. El mandatario terminará su periodo el 31 de diciembre de 2023. Semana conoció que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, podría dejar la Alcaldía de la ciudad en los próximos días ante la decisión de la Procuraduría General de la Nación, de abrirle una investigación por el madrazo que lanzó contra un concejal del Centro Democrático. El grupo más cercano al mandatario le está haciendo esta recomendación ante la posibilidad de que el Ministerio Público lo suspenda por cuenta de dicha investigación que se empezó a adelantar. Asimismo, Quintero estaría contemplando la posibilidad de analizar la situación. En todo caso, si Quintero toma la decisión de apartarse del cargo, se metería de lleno en la campaña electoral y en la recta final estaría de frente con el candidato Juan Carlos Upegui, que fue avalado por el Partido Independientes. Aunque Quintero no ha hecho referencia a este tema, lo cierto es que la Procuraduría ya lo suspendió en la pasada campaña presidencial por haber grabado un video dentro de un vehículo y diciendo que el cambio es en primera. Por esa razón, un subgrupo íntimo considera que a pocas semanas de elecciones el Ministerio Público podría tomar la misma decisión y que en ese sentido es mejor que él se aparte del cargo para poder apoyar libremente Upegui en la recta final de la campaña para la alcaldía donde por ahora Federico Gutiérrez está apunteando. Si toma esa decisión, el panorama electoral de Medellín cambiará a un mes exactamente de que los colombianos acudan a las urnas y la campaña en la capital de Antioquia subiría la temperatura con la presencia de Quintero. Con base en todas esas posibilidades, Quintero tomaría la decisión en los próximos días y haría un anuncio público explicando por qué se apartaría del cargo. La Procuraduría anunció la apertura de una investigación disciplinaria al alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle con el fin de verificar presuntas manifestaciones y respetuosas en el madrazo que le lanzó el pasado 21 de septiembre al concejal Sebastián López. El altercado fue registrado ampliamente en medios de comunicación y redes sociales, pues se produjo cuando Quintero Calle ofrecía una rueda de prensa a medios locales a la salida del recinto de sesiones. Luego de presentar un proyecto de acuerdo, reportó la entidad. El Ministerio Público pretende determinar si el mandatario cometió una falta disciplinaria y reconstruir el paso a paso del suceso. Entre tantas pruebas acudirá los videos que se divulgaron ampliamente en Internet en los que se captó la calorada discusión. El enfrentamiento se dio cuando terminó la radicación en el Consejo de Medellín del proyecto de acuerdo sobre Tigo UNE. El alcalde Daniel Quintero enfrentó al corporado del Centro Democrático que le reclamó por presuntos hechos de corrupción. El alcalde Daniel Quintero enfrentó al corporado del Centro Democrático que le reclamó por